hola hola chicas como están espero se encuentren muy bien el día de hoy bueno mis amores vengo con una de mis uñas muchas se me estaban enojando porque yo solicito te sigo por tus uñas y pues queremos tus uñas ven a la otra vez creo que si hice el vídeo la otra vez que me lo hice pues como pueden ver no me lo he arreglado porque una la otra vez estaba sumamente enferma tuve que usar mascarillas recuerden que el acrílico es sumamente fuerte y pues bueno un poquito pecado un poco que cociné pecado ahorita para para cocinar y voy a hacer el vídeo de las uñas porque me lo arreglé hoy en día no me puse este color porque ya viene el aniversario de mi bebé no es como un cremita un cremita bajito como estilo medio rosadito así tengo mis pies también me arreglan mis pies y mis uñas muchos me preguntan solecito que utilizas tú para para mantener las uñas así de hecho yo hago de hecho otra vez mi palabrita hago muchas cosas tengo cinco hijos yo lavo yo barro hago muchas cosas cocino prácticamente me peino pero no me dicen de vez en cuando me peino de vez en cuando pero estas manitas hacen muchas cosas prácticamente yo cocino muchas veces yo quiero que tú compartas y hay en veces que es un poquito difícil porque cuando uno viene de trabajar y cosas hacia la carrera atrás de comer rápido está con un teléfono la verdad una vez se me echó a perder un teléfono por estar grabando la comida y prácticamente bueno en el otro canal se me dañó el teléfono porque se me cayó en el agua en el zinc donde estaba lavando las verduras pero si estas manitas cocinan estas manitas en muchas cosas lavo el baño donde se me vienen a perjudicar un poquito mis uñas es cuando yo utilizo el líquido para lavar la estufa la verdad muchos dicen pero hay guantes para que tú hagas eso disculpen chicas si hay un poco de ruido lo que pasa es que todo el día me han dado la oportunidad de hacer vídeos porque todo el día o sea tengo la vecina que tiene la ventana abierta por más yo la tengo cerrada pero parece que sacaron la ventana bueno sacaron las bocinas por la ventana o prácticamente se escucha mucho ruido y no puedo concentrarme bien hacer los vídeos pero eso es toda la mañana así ha estado creo que están y pues prácticamente mis uñitas si son naturales me le vengo manteniendo menos casi tardo lo que es para arreglarme la mes mes y medio si voy a otro lugar le doy como dos semanas para que se me echen a perder y pues ya vieron tuve otro estilo como me mantengo mis uñas pues como les digo lo único como se me llega a joder las las uñas que se me llegan a partir y ahorita no lo estoy haciendo yo lo estoy poniendo a mi hija ese líquido porque me siento que si yo lavo algo con guante como que no lo lavo bien no 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 es mi cosa no sé si le voy a dejar jabón como que no es como que usted meta su mano verdad y ese líquido jode mucho lo que son las cosas de la clínico prácticamente se me va como soltando entonces de ahí se me va debilitando y crack y como están grandes largas no se me hace difícil en primer lugar me baño me limpio bien él me saco bien el moco de mi nariz me puedo sacudir que más puedo hacer me sirven como cucharas para hacer los testes me sirven para muchas cosas del día que yo me siento incómoda por estas manitas pues me la voy a cortar esta va por el largo va a dos punto algo ahorita mis uñitas ya van para los tres so cuando yo llegué a los tres vamos a decir cuando yo estaba a los tres y algo tres y medio porque me la midió thank you jackey i love you with my heart thank you so much you got a lot of patience for me y hoy me estaban jodiendo jackey y su voz que vamos a cortarle las uñas cortarle las uñas y estaban jodiendo porque yo he durado ya mucho tiempo con esas uñas primero fue un tormento cuando me dejé una larga se me partió la otra y era insoportable sabes que pues cortamela porque yo no me gusta que me pongan como tips o sea que me pongan otra uña encima porque yo digo no entonces no es no es de uno entonces me decía vamos a cortarte la al nivel que están las demás y guay no por una me la cortaba yo y pues tener una uña larga y otra chiquita pues no vamos a crecer junta y puede así pues ahora como sabe que no se me ha rompido y promete manteniendo bien porque también cuando cuando jugó con mucha agua y donde viene soltando se viene se viene soltando pero prácticamente si usted está utilizando lo que es el ajo al 100% tomar ajo para el pelo para cualquier cosa ayudan al crecimiento de las uñas ajo igual puede tener ajo en cápsulas yo utilizo esto para mi esmalte que lo que hago con mis uñas bueno aquí le mostré porque muchas dicen que es lo que tú haces ya se me terminó el otro es un esmalte el clear este costó 2 dólares 1.99 y yo le pongo adentro pues estas son las cápsulas verdad entonces lo que hago es para usted le puede poner un ajo picado si usted gusta dos pedacitos chiquititos adentro bueno tiene que vaciarle poquitito miren esto te le vacían es brillo usted puede comprar uno que no sea brillo nada más para aplicar solo yo eso lo que tenía la otra vez porque con el brillo se me hace muy grueso el color y se me viene como alzando so usted puede comprar yo ahorita compré este brillo pero lo que va a ser que me lo voy a poner dos veces de la semana es brillo este la otra vez tenía otro pero la otra que hice el del ajo y este pues se le bota tantito de lo que tiene el brillo clear le bota tantito para que pueda meter los ajos lo deja añejar los ajos los tres pedacitos de ajo cortado adentro y la vienta yo tengo de ese gotero que le doy a medicinas a mis hijas sonido el aceite de oliva de aliviento como 5 a 8 gotitas de aceite de oliva lo muevo y prácticamente aplicar todas las noches yo lo que hago la aplicó en la parte de acá abajo y en la parte de arriba pero como yo me tengo ahorita como el gel ese que está grueso prácticamente si me lo pongo encima se me va a usar el color sólo lo que hice es comprar este y no me lo voy a aplicar una sola vez al día perfecto en la parte de abajo se le avienta como les digo le va a crecer muchísimo guarda el ajo le ayuda muchísimo a esto es como le vengo diciendo ustedes agarran acá de la que tienen la misma pastilla como son cápsulas usted agarra lo avienta son cápsulas como si fuera ajo natural usted lo abre de ahí lo avienta mínimo yo le pongo tres cápsulas porque estas no la puedo tomar porque me hace mal en el estómago la que me estoy tomando son esta porque no son cápsulas las cápsulas me agarran muchas alturas me arde muy feo mi estómago solo esta la estoy ocupando para el champú del cabello y para mis uñas así que pues como tengo mis uñas tan larga es aceite de oliva en un esmalte clear le avienta tres pastillitas ya sea de ésta o le avienta tres pedacitos de ajo chiquitito y lo avienta pero tiene que botarle poquitita pintura no le bota poquitita miren está como clear se lo va a utilizar lo que son dos veces porque si lo utilizó más me va a usar el color y lo aplicó en la parte de acá de la uña de adentro y la parte de afuera buenísimo de hecho tres esto me lo puedo tomar aquí es la que estoy usando para ponerlo en mi esmalte falta lo voy a preparar hoy en la noche para empezar a aplicar desde mañana ya me puse el último porque como él me la arreglo me puso el último y pues ya este es nuevo y vamos con este solo aplican en la parte de acá y lo aplican en la parte de acá y verán esas uñas y tomen ajo chicas que es buenísimo y sinceramente pues como les dije elegí este color iba a ponerme otro color pero como que no como que no pues a este tiempo este día ya tenía como color blanco como una florcita aquí con unas florecitas acá 3d esas flores no me gustan porque cuando cuando voy a hacer algo me pongo algo se me queda como atorada la florcita se me queda atorado en la blusa o si le pongo una media sumamente ustedes saben la de esas de 3d no me gusta la verdad no y pues cuánto tiempo me tardo haciendo mis sueños ok prácticamente ahorita son casi una hora una hora a veces que cuando él lo hace rápido es una hora a mí es una 45 minutos cuando trata de hacer así pero es mucho y pues tiene paciencia thank you jackie you got patience for me and i say you're the only one i mean sometimes you get mad at me but i love you and thank you so much hoy me estaban jodiendo entre él y su voz oh cortale las uñas cortosela cortosela porque quien dura demasiado conmigo y él hace un trabajo hermoso chicas sinceramente la trata de hacer tal y cual que le dura miren ninguna una levadura a uno lo que es con acrílico vamos a decir porque tengo el rico arriba y a mí no me importa que digan fulana que esto porque no son postiza tiene acrílico para que no se me partan porque un largo tan largo o sea tenerlo sin acrílico es algo que no y lo han visto sin pintura también la que no vayan a ver ese vídeo y pues como me la mantengo ya les dije aceite de oliva ajo en el esmalte si ustedes utilizan esta misma cápsula lo pueden echar acá o si no un ajito pedacito pero tienen que tirarle porque si lo hacen hacia una chica que lo aventó así entero y se le subió para arriba tienen que tirarle poquito de esto y pues para que le pueda aventar las cinco gotitas de aceite de oliva 58 gotita todo va dependiendo del gustero que usted use no y tres pedacitos de ajo lo deja y todos los días en la parte de abajo y en la parte de arriba y verán como esa zona se la va a poner bien dura simplemente que después de un tanto creo que uno punto algo cuando no tiene se te vienen como quebrando porque uno no yo no lo tenía con acrílico antes entonces cuando yo me dijo mejor porque no te pones el acrílico arriba es tus uñas simplemente van creciendo a común con un protector arriba y después les porque sinceramente me estaban partiendo una y otra y otra y por más pero aquellas que dicen que se le parte mucho utilicen lo que le estoy diciendo a mí ya se me dejó de partir que era una que se me partía con el acrílico así es y debe pero de que yo empecé a usar eso y también el trabajo que él hace que prácticamente es muy buen trabajo a mí me fascina por eso cuando yo voy con él casi un mes y algo a veces que me pasa casi un mes y dos semanas para irme la regla y la llevo todavía bien ustedes vieron mis uñas bien y ahorita pues miren no me la hacen y muy grueso no me ponen el acrílico muy grueso me lo ponen tal y cual como son las uñas y me encantó nada más que tengo esta esta uña como chueca esta uña como chueca bueno chica pues esto es lo de mis uñas ya cambié y me tengo mis pies igual también nada más que no puedo soltar los pies para arriba pues ando con un chor chiquito pero tengo el mismo color bueno chicas nos vemos en otro vídeo muchísimas bendiciones y que dios me la que incluso estas cápsulas lo pueden utilizar para el champú el champú la quita bueno si no la tan tomado y le pasó como a mí la le aplican como cinco cápsulas de esta al champú un pedacito de cebolla y tu pelo te te va a ver brilloso el tonjoso era para que yo tuviera carla para que yo tuviera carla con tanto bleach que me puse miren te lo estoy diciendo lo vemos en otro vídeo o igual también el romero le pueden aplicar al esmalte también si tienen porque tengo muchos que están usando el romero es buenísimo también le avienta tres botitas más de romero y buenísimo eso lo voy a echar esta esta noche a este lo voy a preparar aquella que no puedan preparar me avisan para que yo le envíe el videíto como lo preparo privado es muy muy fácil solamente le bota lo que es hasta aquí miren esto es fácil simplemente le bota hasta aquí agarre un gotero para que le pueda echar las botitas de aceite de oliva igual también se tiene de romero aceite de oro le ponen también mientras usted le ponga eso buenísimo le tira por lo menos hasta aquí para que pueda estar el ajo picadito que sea picadito que la venta con tres o cuatro pedacitos mucho más mejor es buenísimo bueno chicas nos vemos en otro vídeo muchísimas bendiciones y pues les quería dar el tips y así están mis lunitas el día de hoy aunque muchos pues ya me vieron cocinando porque ya la aventé allá en el vídeo que ya estaba cocinando y pues así está mi lunita miau miau